Hola a todos, este es un nuevo videoblog en el que vamos a hablar de temas delicados. En este caso es el tema de una editorial grande que compró a otras editoriales pequeñas y que no ha pagado a sus trabajadores. Hace un par de días, Ana Flecha, una traductora y autora del libro Piso Compartido, mostró en Twitter su sorpresa porque la editorial Malpaso estuviera vendiendo libros en la Feria del Libro de Madrid. Más concretamente, en el stand o la caseta 314. Ella se mostraba sorprendida porque desde el 2017 la deben unos casi 4.000 euros. Hizo dos traducciones y un informe de lectura para la editorial Libros Lince, que es uno de los sellos que compró Malpaso Ediciones. Así que ella aprovechó esta situación de que la editorial estuviera vendiendo libros habiendo dicho que la situación era delicada, que no tenían dinero para pagar a los trabajadores, ella aprovechó para por Twitter hacer pública su queja usando el hashtag MalpasoPagaYa. Desde la cuenta de Lince Ediciones, también conocidos como Libros Lince, intentaron explicarle de que la deuda la tiene con ellos y no con Malpaso. Algo que es absurdo porque Malpaso ha comprado, compró a este sello. Así que ahora todo pertenece a Malpaso. Pero Lince intentó hacer esta cinta extraña diciendo que no, que los que la debían eran ellos, que ellos en ningún momento habían negado sus deudas y que ellos tampoco han negado su voluntad de pagar. Que si no lo han hecho es porque les ha sido imposible hacerlo. Por supuesto, a los muchísimos mensajes, llamadas, presencia de la chica en las oficinas y demás, nunca le habían dado contestación porque no tenían un plan de reestructuración que poder ofrecerle a ella y al resto de acreedores a los que deben dinero. Se aferraban a que ellos como editorial viven de vender libros y que negarles esa posibilidad no solo les afectaba a ellos, sino a todas las personas que trabajan para ellos. Y que, y en eso llevan razón, esas personas que trabajan para ellos no tienen tampoco culpa de nada. Y por último dijeron que ellos no descalificaban el trabajo de Ana. A lo que Ana les contestó que Lince Ediciones pertenece al grupo Malpaso y que sí descalificaba su trabajo y el de muchos otros de sus compañeros, puesto que aún, con muchos años de diferencia, aún no han pagado por su trabajo. Hay otros compañeros del medio a los que llevan meses y años, igual que Ana, sin pagarles. Y ella les contesta que lo único que está pidiendo es lo justo, que se la pague el trabajo que ya ha realizado. También les dice que no está ejerciendo presión, simplemente está denunciando públicamente una situación bochornosa e intolerable de la que ellos, Lince, y por consiguiente Malpaso, son responsables únicos. Ana comenta que tampoco puede pagar a proveedores de servicios y que por eso ella ni se plantea montar una empresa ni contratar trabajos que ella sabe que no va a poder pagar. Comenta también que Lince vive de vender libros, sí, pero que no debe ser a costa de sus proveedores de servicios ni de sus asalariados. Ana dice que no está denunciando públicamente esto solo por ella o por el resto de compañeros, sino por los lectores y otros agentes culturales que tienen derecho a conocer la situación que Ana y sus compañeros llevan viviendo desde hace mucho tiempo. Y finaliza diciendo que la voluntad de pagar se demuestra pagando, que lleva casi dos años esperando ese pago y que el que intentan justificar el no pago es una vergüenza. En este punto de la conversación entró un tal Bernardo Domínguez, que quien no lo conozca es el presidente de Malpaso. Dijo que la voluntad de pagar se demuestra cuando se tiene dinero y que la empresa no lo ha tenido. Le dice que no es difícil de entender, aunque la respuesta no le guste. A lo que Ana le contesta que si no se tiene dinero, no se encargan servicios editoriales a sabiendas de que no se van a poder pagar y no se firman contratos que no se van a poder cumplir. Que ella entiende perfectamente que no haya dinero, pero que ella no entiende que él espere que personas ajenas a esa empresa corran con las consecuencias. Este mismo señor, en otro mensaje anterior, le responde, y voy a citar textualmente leyendo lo que él dijo para que no se malinterprete ni pueda yo tergiversar nada. Bernardo Domínguez le responde a Ana, no seas ridícula, se te deben poco menos de 4.000 euros. Entendemos que es una cantidad importante para un profesional autónomo. La empresa sufrió grandes pérdidas por apostar a libros fallidos. Ha tenido que reorganizarse y reestructurar todo su quehacer. A todos les pasa. Todo esto ha desencadenado la solidaridad de la gente frente a la situación que está viviendo Ana y el resto de sus compañeros. Han recuperado un hashtag que ya usaron el año pasado, en verano si no me equivoco, que es el que Ana usó en su Twitter, Malpaso paga ya. Y en el que se reúnen muchísimas de las quejas de los trabajadores y también las muestras de solidaridad de la gente, de editoriales y demás colectivos. Ana ya denunció esta situación que lleva desde hace meses en los juzgados de primera instancia de Barcelona. Pero veamos un poquito esto de la gente a la que no le han pagado. Rehobinemos el caso de Ana. Ana era una trabajadora, una traductora habitual de libros lince antes de que la empresa fuera comprada por Bernardo Domínguez en mayo del 2016. Con ese cambio de dueños ella siguió colaborando con ellos. Hizo dos traducciones que sí la pagaron. Hizo otras dos traducciones y un informe de lectura que ya sí que no fueron pagados. ¿Qué es lo que ella reclama? Esos casi 4.000 euros. Esa deuda Ana la reclamó por correo electrónico, por teléfono, por burofax, se plantó en las propias oficinas de la editorial Malpaso y al final tuvo que denunciar la situación a los juzgados. Situación que aún sigue en proceso de resolución. El caso de esa mujer, Ana Flecha, también es parecido al de otros compañeros suyos como el que vivió Silvia Moreno. Esta mujer, Silvia, se encargó de la traducción en 2015 del libro Solterona de Kate Bollick, que se pagó según los términos pactados en un contrato editorial. Un año después, en el 2016, le pidieron a Silvia un nuevo trabajo de traducción, pero a la hora de pagar, la editorial hizo una interpretación distinta del cómputo de la remuneración de la traducción con intención de pagarle menos. Por supuesto, los pagos se retrasaron y Silvia estuvo investigando hasta que al final habló con una trabajadora que le informó que desde arriba habían dado la orden de que no se le pagase. Silvia al final presionó a través de los abogados de hace traductores y consiguió que Malpaso pagase, pero al final le pagaron lo que ellos consideraron, que no se correspondía para nada ni con lo que habían pactado en contrato ni con la factura que ya les había pasado. Interpuso también un procedimiento en el juzgado y le dieron la razón. Pero a pesar de haberle dado la razón en juzgado a Silvia, todavía sigue pendiente de que la editorial le abone la diferencia de lo que le deben, además de los derechos de traducción del libro Solterona, que todo eso son algo más de unos 900 euros. Lince Ediciones tampoco llegó a pagarle la traducción que hizo la periodista y escritora Laura Fernández de la novela de Stephanie Woodland. También, según cuenta el periódico Infolibre en su web, uno de los ilustradores que trabajaba para uno de los sellos de Malpaso todavía tiene pendiente el pago de la factura, ya que desde la editorial responden que tienen problemas con el libro y que el ingreso por su trabajo, literal, va a tardar. Otro de los sellos de Malpaso Ediciones, Salto de Página, le debe cuatro facturas de unos 2.000 euros al escritor, corrector y traductor Antonio Romar, que también tiene una reclamación ya judicializada. En abril de 2019, este pasado abril, la traductora Bea Galán también denunciaba en Twitter que Malpaso no le había pagado su traducción del libro Cuando te golpeo, un libro de Meena Kandashami que editaron en mayo del 2018, casi un año antes, y a lo que la propia autora India contestó que a ella tampoco le habían pagado sus derechos. La editorial estaba totalmente enterada de todo lo que ocurría y de las quejas de los colaboradores, muchísimo antes de que los propios colaboradores las hicieran públicas en Twitter. Antiguas trabajadoras de la editorial han dicho que antes del 2017 ya recibían llamadas diarias por parte de todos estos trabajadores a los que se les debía dinero. Y la lista es muy larga, aquí solo he mencionado algunos de los casos. Es más, esa propia trabajadora confesó que ni siquiera ellos, los trabajadores, tenían idea de cuándo iban a cobrar. La única editorial de ese grupo que seguía publicando de manera más o menos habitual durante todos estos años fue Dibux, de la cual Malpaso había adquirido el 70% en el 2016 y su editor, Ricardo Esteban, se quedaba con el otro 30%. Pero el pasado 30 de abril, el Ricardo Esteban, el editor, mandó una carta mail de despedida a todos los colaboradores de Dibux, yo entre ellas. Y en la carta ponía, y os dejo por aquí, que lo hacía por discrepancia societaria a ambos lados del accionario. También Galder Reguera, autor de Hijos del fútbol, que denunciaba que su libro ha vendido 3.000 ejemplares y lo más probable es que haya una segunda edición ya circulando por ahí fuera sin que nadie se lo haya comunicado a él como autor. Y en julio del año pasado comunicó que no había visto un duro de todo ello. Y toda esta polémica salta a la palestra, como ha dicho Ana, porque en los últimos meses han sacado y han editado nuevos libros. Hay novedades editoriales en los sellos del grupo Malpaso. Y si no tienen dinero para pagar a la gente a la que le deben dinero, siguen sacando libros endeudándose cada vez más. Y algo importante que decir, que se me iba a olvidar, es que todos esos libros que están saliendo, esas novedades que van a publicar, ya no salen bajo la empresa Malpaso Ediciones SL, sino Malpaso Holding SL. La dirección de esta nueva empresa es la misma que ocupan los sellos del grupo. La organización no ha explicado nada a prensa de por qué este cambio y tal, pero ellos van a seguir publicando cosas al margen de todas las denuncias y los litigios que tienen pendientes Malpaso. Desde este mismo mayo, Malpaso ya no se presenta como Malpaso Ediciones, sino como Malpaso y CIA, una nueva identidad empresarial. Pero lo más fuerte de todo esto que hemos contado, y hay que hacer hincapié, es que a pesar de todo eso, a pesar de la situación, de las trampas de mentir, de haberse cambiado el nombre para poder seguir publicando libros, para seguir sacando dinero a esos lectores sin pagar a los que deben dinero, lo peor de todo es que están en un stand de la Feria del Libro de Madrid cómodamente haciendo sus ventas. Esto significa que esa editorial que está en quiebra ha invertido unos 9.000 o 12.000 euros para cubrir los costes de lo que implica mantener allí esa caseta durante la feria y para pagarle el sueldo al librero que esté allí vendiendo sus libros. El reglamento de la Feria del Libro de Madrid recoge que estarán excluidos del evento los libreros, editores y distribuidores que no se encuentren al corriente en cualesquiera obligaciones frente a las asociaciones o gremios. Lo que no es el caso de mal paso según nos cuentan los periódicos tipo Infolibre y otros que he consultado para grabar este vídeo. Por cierto, todos estos periódicos que menciono y cuentas de la gente que menciono las tenéis abajo en la descripción por si queréis echarle un vistazo. El alquiler de las casetas de la Feria del Libro también hay que tenerlo en cuenta se paga por adelantado algo con lo que mal paso ha cumplido. Y si no tiene dinero para poder pagar a toda esa gente ¿cómo tiene dinero para poder alquilar la caseta de la Feria del Libro? Tal vez todo esto quede un poco más claro si os comento quién es Bernardo Domínguez el hombre el presidente de mal paso que hizo esa contestación tan fea a Ana al pedir justicia ante su caso y que la pagaran por su trabajo pues el tal Domínguez fue detenido en julio si no me equivoco julio del 2018 y después le dejaron libre retirándole el pasaporte para que no pudiera irse porque estaba implicado en el blanqueamiento de capital de los Puyol Ferrusola este señor este señor es un empresario con bastante dinero mexicano como he dicho antes los casos de esta editorial de impago son muchísimos traductores correctores escritores ilustradores de todo incluso sus propios trabajadores de las oficinas y los medios todos han pasado por una inestabilidad no saben si van a cobrar nunca y realmente a día de hoy los que siguen trabajando allí no tienen culpa de todo esto es la propia directiva la propia editorial la que debe hacerse cargo de los pagos de todos sus trabajadores y por supuesto no seguir sacando libros si aún no has pagado los que tienes eso demuestra a mi parecer que tienen una cara muy dura y que lo único que les importa es llenarse aún más en los bolsillos con dinero recordemos que este empresario mexicano está haciendo inyecciones de dinero cada X tiempo a la editorial para que pueda sobrevivir supuestamente ¿por qué no? en una de esas inyecciones de dinero se digna a derivar un poquito de esa pasta a pagar a lo que le deben que no son poquitos y se le van acumulando ya como digo este tema me ha parecido muy interesante porque los que queréis ser autores tenéis que conocer este tipo de experiencias y por supuesto solidarizarnos todos con esos trabajadores ya sean traductores escritores maquetadores correctores de todo que han padecido el que su trabajo no se vea remunerado que todos merecemos una retribución por nuestro trabajo y que por supuesto este tipo de casos no hay que callarlos nunca me he encontrado con un montón de escritores que nunca han criticado de su editorial las malas prácticas de esas editoriales porque tenían miedo o les daban vergüenza y lo peor que se puede hacer ante estos casos es callar creo que todo trabajador que pasa por esas cosas debería hacer como están haciendo los trabajadores del mal paso hacerlo público y quejarse porque es la única forma de darles un toque de atención y de que se les ponga la cara colorada porque no se pueden permitir un gasto como es el de estar en la feria del libro cuando hay muchos trabajadores que te están reclamando además vía judicial que les pagues que les pagues diferencias con lo que ya les has pagado que les pagues lo que les debes me ha hecho mucha gracia un vídeo de Incide Lock lo dejo también enlazado en su perfil de twitter por ahí abajo en el que él cogía un plato y decía que él iba a comerse esa comida tan rica que rica y no había nada en el plato y luego una de segundo cogía una sartén y decía que rico esto me lo como así dando a entender que los traductores no viven del aire la gente no vive del aire y eso es cierto todo el mundo que empeña tiempo en hacer un trabajo a menos que se haya llegado al acuerdo de que no vayas a cobrar por ese trabajo y lo hagas por amor al arte yo muchas veces he tenido que trabajar por amor al arte pero cuando hay un contrato y te contratan y te dicen que pasas factura y pasas una factura y todo eso se debe cumplir y hasta aquí llega este vídeo con mi reflexión y todo espero que mostréis solidaridad podéis usar los hashtag malpasopagayá y el hashtag lincesratas que es los que están usando ahora para visibilizar esto en las redes sociales sobre todo en twitter y sin más aquí lo voy a dejar que espero que esto se solucione que malpaso deje de apropiarse del dinero deje de seguir ninguneando a esta gente y pague de una santa vez porque esto no se puede permitir y que editoriales así sigan en los comercios es una vergüenza de verdad y lo siento mucho por los otros trabajadores como digo que viven estas consecuencias y que siguen trabajando para ellos porque necesitan trabajar sí o sí lo siento mucho por ellos pero es intolerable que sigan permitiendo este tipo de cosas por supuesto que paguen que siguen que siguen